En este vídeo vamos a aprender a cómo configurar el servidor DNS en Windows Server 2008. Como bien sabemos, el servidor DNS es el que asocia las direcciones IP con los nombres de dominio. Entonces, lo primero vamos a comprar la configuración de red, desde el panel de control. Y vamos a ver que seguimos trabajando con este rango de direcciones en la red 10.16.18, en este caso 4, con nuestra puerta de enlace 16.18.1 de nuestro IPCOP. Y en la configuración de DNS ya vamos a marcar la dirección 4 como que vamos a hacer de nuestro propio servidor DNS. Entonces, una vez sabemos que es la dirección 4, nos vamos a ir a administrar su servidor para instalar la función. En este caso, rol. Agregar roles. Siguiente. Y elegimos servidor DNS. Seguimos el asistente. E instalamos. Vamos a utilizar este servidor, Windows Server 2008, como servidor primario. Además de crear una zona directa y otra inversa. Entonces, ya se ha instalado. ¿Qué vamos a hacer? Inicio, herramientas administrativas. Y vemos que aparece DNS. Entramos y vemos el panel de control de DNS. En el cual nos cuenta que el servidor se llama servidor pruebas. En el cual podemos ver estas opciones, los reunidores que podríamos usar, etc. Y vemos también zonas de búsqueda directa e inversa. Y no tenemos ninguna de ellas. Vamos a crear primero una zona directa. Sabemos que la zona directa es la que a través de un nombre resuelve una dirección IP. Escogemos principal. Nombre de la zona. Se la vamos a llamar asir18.es. Siguiente. Decimos que cree un nuevo archivo en el que almacenar estos registros. Siguiente. Y no admitimos actualizaciones dinámicas. Para hacerlo todo a mano. Siguiente. Nos cuenta aquí un resumen de lo que viene siendo. Y finalizamos. Antes de meter registros, vamos a crear la inversa. Para que luego a la hora de registrar host, si queremos crear registros puntero. Que son los que asignan una dirección IP al nombre de dominio. Para la búsqueda inversa como tal. No nos da error de que no existe una zona inversa en la cual utilizamos. Así que creamos la inversa. Siguiente. Principal también. Para IPv4. Y aquí tenemos que indicar la red sobre la que trabajamos. En este caso es la 10. 16. 18. Y ya está. Siguiente. Vemos aquí que el archivo que crea va buscando de arriba a abajo. Por así decirlo. Hasta llegar a la red 10, 16, 18 en la red que estemos. Siguiente. Es el archivo sobre el que trabaja. No admitimos actualizaciones tampoco. Nos cuenta aquí. También un pequeño resumen. Y ya la tenemos creada. Volvemos a nuestra zona sir18.es directa. En la cual vamos a crear, vamos a registrar ciertos hosts. Que queremos que en nuestra red, todo el que tenga este servidor DNS configurado. Pues pueda utilizar. Clic derecho. Host nuevo. En este caso vamos a empezar poniendo por ejemplo este mismo. Que es Windows 2008. Y vemos que el FQDN, el nombre completo. Sería w2k8.asir18.es. Que es el nombre de la zona. Y le decimos que la IP que va a asociar con él. La 10, 16, 18, 4 como ya hemos visto. Hacemos registrar puntero. Y lo crea. Seguimos. Vamos a meter más. Fedora. Todas las máquinas que vamos a ir utilizando a lo largo de los vídeos de DNS. Dirección 10, 16, 18, 7. Seguimos. Windows 2003 server. Va a ser Windows 2K3. Con la 10, 16, 18, 3. Seguimos. Un debil. Debian.asir.es. Se llamará. Y es la 10, 16, 18, 6 para mí. Agregamos. Y seguimos. Por último. Y peco. Que va a ser la 10, 16, 18, 1. Y ya tenemos creados los host. Pero ¿qué pasa? Que mediante la utilización de alias o cenames. Como aquí vemos. Alias nuevo. Cename. Es el nombre canónico. Por así decir. Es lo que se supone que sería. Nos permite asignarle uno o más nombres a un host. A una máquina. Entonces. Vemos que le vamos a poner para poder ser encontrado. Por así decirlo. Por los usuarios. Por ejemplo. Queremos que nuestro Windows 2008 server se llame nsdnameserver1.asir.es. Y nos pide que pongamos el UDN. Que bien podríamos. O examinar. Dentro del servidor. Zonas de búsqueda directa. Aunque no se vea. Zonas de búsqueda directa. Asir 18. Y seleccionar el host de Windows W2K8. Aceptar. Podríamos también. Como vamos a ver ahora. Alias nuevo. Por ejemplo. www.asir.es. Vemos que se convertiría en www.asir.es. Que lo aloje nuestro Fedora. Que sería fedora.asir18.es. Y daría lo mismo. Seguimos creando. En este caso. ftp.asir.es. Que se lo corresponderemos a Windows Server 2003. Seguimos. Le vamos a dar mail. Que hará de servidor de correo en un futuro. Este Debian. Y por último. Vamos a hacer funcionar nuestro IPCOP. Como router.asir.es. Asir18.es. Aceptar. Antes de nada. Voy a dejar creado. Una zona. De intercambio. De correo MX. El que hará de servidor de correo. Que será Debian. Que veremos más adelante. Lo dejamos creado. Y ahora nos vamos a la búsqueda inversa. Entramos. Y vemos que. Gracias a los punteros. Ya. Se nos ha creado. Aquí también podríamos crear los alias. Pero bueno. Vamos a actualizarlo por. Simplemente. Por asegurarnos entre comillas de. De que los cambios se hayan guardado. Y ahora va a llegar el momento en el que lo tengamos que probar. Para eso vamos a utilizar una máquina XP. Y vamos a utilizar también al mismo tiempo una máquina con Windows 7 dentro de la misma red para ver el proceso que va a llevar a cabo mediante Wireshark la asignación de DNS. Y la resolución. Y entonces vamos a comprar la configuración de ambas. Estamos en nuestro XP que va a utilizar nuestro Windows Server 2008 como DNS. Propiedades. Vemos que está en nuestra red. Pero el DNS no tiene el que queremos. Lo introducimos. Que va a ser el 16.18.4. Aceptar. Aceptamos. Vamos a hacer un ipconfig. Antes de nada vamos a hacer un ipconfig barra flush DNS. Por si tuviera cualquier tipo de registro. Desentendernos. Y nos vamos a nuestro Windows 7. Que está en esta red también. Vamos a pingear al servidor. Vemos que tiene conectividad. Y abrimos Wireshark. Y vamos a poner directamente el filtro de DNS. Ahora no hay ningún tipo de tráfico. Pero si nos vamos ahora a xprbs. Y hacemos un ipconfig para comprar que está todo correcto. Vamos a introducir un ping a por ejemplo Debian. Es una máquina ahora mismo apagada. .18.es Que tiene la ip6 que le hemos metido en los registros. Nos dice como vemos que es la 10.16.18.6. Pero que no hay conectividad. Entonces. Vamos a ver como. Aquí. Vale. Esto es lo que vemos. Que la dirección 100. Que es la de xp. Le ha mandado un paquete. A la dirección 4. Que es el servidor. Diciéndole que. Vamos a ver. Vamos a ir desplegando información. En la que podamos. Le dice que asir. Debian.asir. .18.es. Y le responde. La ip4. El servidor. A la 100. Que. Es. La 10.16.18.6. Vamos aquí. Los detalles. Vemos el tiempo que le ha costado la respuesta. Etcétera. Vamos a probar la resolución inversa. Vamos a volver a la captura. A capturar. Y volvemos al xp. Vamos a hacer un ns lookup. Por ejemplo. De. 10.16. 18. 7. Que era fedora. Y nos dice. Fedora.asir.es. Y que ha capturado nuestro. Server. Nuestro wireshark. Que la ip100. Le está diciendo. A la 4. Que quien es. Vemos que el puntero es. 7.18.16. A la vez. Que quien es. Y el servidor le dice. Que es. Fedora.asir.asir.es. Y el tiempo que le ha costado la respuesta. Vamos aquí. Entonces. Esto sería todo. Básicamente. Para empezar con el servidor. DNS.